¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡A ustedes! Bueno, antes de despedirnos voy a presentar a los compañeros como sabrán o los que no nos conocemos no somos Céfilos nosotros somos una banda local bueno, continuación un aplauso muy grande para nuestro chileo Juan Diego, un aplauso José, que me lo hace de Céfilos un aplauso grande Fede, nuestro banderista un aplauso enorme, por favor Floris, que no te lo hace de Céfilos un aplauso grande Germi, las tecladas y los coros Eugenio, la voz femenina de la banda un aplauso grande, por favor y Mati, a la voz femenina de Dodio y Mati, a la voz femenina p Utah, lo famas a la voz, lo famas a la voz A la voz femenina ¡Mira que mi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!